Sí, se va a realizar el primero de septiembre, mañana sábado, a las 16 horas. En la Medioteca están todos invitados, es para toda la comunidad. ¿De qué temas van a tratar? Bueno, vamos a hablar sobre la identidad y la adopción. En esta reunión van a estar hermanas y madres del alma, que son un grupo de personas que no conocen su identidad y están trabajando en esa temática. Bueno, ¿cuánta gente esperan para participar? Bueno, siempre nos acompañan gente que está esperando ser padres por adopción, como también gente interesada en la temática. Y en esta ocasión hacemos amplia la invitación a toda la comunidad, porque vamos comprendiendo que la adopción es un interés general. ¿Cuánta gente, conforme al grupo Adoptar Villa María, cuánta gente en la ciudad está esperando por esta oportunidad? Bueno, no hay cifras establecidas, porque hay una lista que desde el registro de Córdoba debe ser depurada. Entonces no se sabe bien cuántos inscriptos. Generalmente esos datos no son dados, pero sabemos que en la provincia hay unos 900 inscriptos, más o menos. ¿Y en el grupo que ustedes manejan, cuántos son en las reuniones y demás, más o menos? Y la gente se va renovando, vienen interesados cuando están por inscribirse, después algunos se enganchan por los temas que nosotros abordamos. Nosotros abordamos todos los temas de la niñez, desde nuestra espera, cómo debemos prepararnos. Entonces la gente siempre se va renovando. Bien. ¿Cuál es la principal problemática o traba al momento de adoptar? Es que no hay una problemática. El tema es saber que adoptar es ahijar, es ser papá y mamá. Y bueno, no es una cuestión de un trámite rápido, ¿no? El trámite en sí, administrativo, sí es rápido. Lo que depende de nosotros es nuestra disponibilidad adoptiva. Cuanto más amplia sea nuestra disponibilidad para adoptar, tendremos más posibilidades de adoptar. ¿Qué sería la disponibilidad adoptiva como para la gente que no conocen? Por ejemplo, si yo me anoto para bebés, la realidad dice en Argentina que no hay muchos bebés, que hay más bien niños adolescentes, grupos de hermanos, niños de 10 años, que si uno se pone a pensar no son tan grandes. Y ellos son los que están esperando una familia. Incluso hay una lista nacional de unos 300 niños más o menos que están esperando una familia. Son chicos, adolescentes, grupos de hermanos, con alguna discapacidad.